¡Hola! Yo soy La Chama y bienvenido una vez más a mi canal Bueno, como podrán ver antes que nada, miren mi cambio, lo que me hice en el cabello Bueno, si ya me siguen en Instagram, podrán ver que me hice este cambio esta semanita ¡Me encantó! Estoy como más rubia Bueno, el día de hoy les voy a estar haciendo un video súper cool que les quería hacer hace bastante tiempo Pero no se los había hecho porque bueno, me fui de viaje, bla 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 Bueno, les hice vlogs así que ya vieron mi viaje como me fue Pero bueno, en el video de hoy, como ven aquí en el título, les voy a estar enseñando y hablando sobre mis outfits de verano Que yo utilizo así para verme bonita, elegante, rey, estupenda, divina Sin tener que gastar en mucha ropa, es muy básico y vas a conseguir verte mucho mejor Yo la verdad, como ustedes me conocen, soy bastante básica, yo no ocupo diseños Yo lo que hago es saber combinar la ropa Así que bueno, vamos a comenzar En el primer outfit, como podrán ver, utilicé un short de jean Este short de jean yo lo compré en Primark, la verdad que me encanta esta tienda para comprarse ropa Sobre todo pantalones, porque si eres una chica que te cuesta conseguir, sobre todo tallas grandes Aquí las vas a conseguir Yo la verdad que ya me decidí, ahí es donde voy a comprar mis shorts Mucha gente dice que no son de buena calidad, la verdad yo opino que sí son de buena calidad Y el precio está bien, así que a mí me gusta Luego me puse un topsito blanco, este lo compré en Shane, es bastante barato O sea, Shane, como todos saben, es una marca económica Y me coloqué unos pendientes de perlitas que yo los quería demasiado Y la verdad que también son un plus porque son bastante sencillos, pero visten bastante Porque tú te pones todo de negro y te pones unos zarcillos blancos O te vistes todo de blanco y te pones eso Boom, o sea, la diste Y por último, como ven, me puse unas plataformas Que yo les voy a ser sincera Las plataformas son la clave para estar bien vestida, elegante Porque por un lado te visten, pero por otro lado las puedes usar para todo tipo de ocasión Yo a veces las uso solamente para ir a la playa, las uso para salir de noche O sea, son muy cómodas y son muy buenas Yo estas las compré el año pasado y la verdad que top O sea, las he usado demasiado y me encantan Así que si pueden gastar en unas plataformas, ya saben, gasten en ellas Siempre acuérdense, cosas básicas, colores básicos Blanco, negro, beige Saben, no se vayan a lo loco Unas plataformas fluorescentes, ¿de qué te van a servir? Es muy difícil combinar el fluorescente O unas azules, ¿me entienden? Bueno, para el segundo outfit también utilicé un short Yo considero que el short para el verano es como la mejor opción Muchas personas me dicen como ¿Cómo te puedes poner, chaval? Yo soy gordita también Es como que, girl, no importa si eres gordita, delgadita No importa como tú seas Lo importante es la actitud Así que si tú te quieres poner un short Póntelo Ok, este short también lo compré en Primark No es blanco, es como un color cremita Está de a 46 Y el top también lo compré en H&M Y es súper barato O sea, está en la sección de los básicos Es negro Lo hay de todos los colores así Unicolores Me encanta Es mi solución para todos mis outfits Me coloqué nuevamente mis pendientes de perlitas Porque como ven, combinan con muchos outfits Y visten súper bien Y también me volví a colocar mis plataformas Porque me encanta O sea, este outfit lo acabo de recrear O sea, lo acabo de crear para este video Y me encantó, no sé si a ustedes les gustó Pero a mí me parece una buena opción Así que este va a ser mi próximo outfit Cuando salga El tercer outfit sería este que está acá Que ya sería para cuando vas a salir Y no te quieres colocar short Yo también en verano me suelo colocar jeans Pero lo que trato es que sean jeans fresquitos Jeans sueltos Que no sean pegados Porque si son pegados Ahí sí vas a sufrir por el calor Pero bueno Este jean ya lo han visto en mi video De mis jeans Mis top 3 de jeans favoritos Lo compré en Bershka Es súper cómodo A mí me parece que los jeans pata ancha Los jeans anchos Acampanados Son brutales Están súper bonitos En tendencia todavía Así que Si no tienes uno todavía No sé qué estás esperando Y el topcito amarillo La verdad que no tienen que vestirse Igual que yo Estos son solamente ideas Pero para que vean que Con elementos básicos Un top unicolor Y un jean Puede ser un top rosadito Puede ser un top azul Moradito Con un jean Y unas sandalias bajitas Estas las compré también en Primark Son hermosas Las tengo desde el año pasado Y son muy bonitas Son floreaditas Y son súper básicas Así que bueno Como ven en este outfit Es súper sencillo Vestirse bonito Simplemente tienes que tener Tus cuantas blusitas Y topsitos unicolores Sin tanta locura Un jean Fresquito Y unas sandalias Mientras más sencillo Más bonito Esa es mi opinión Obviamente A mí también me gusta Vestirme súper extra Pero para salir del paso Y para verme elegante Y tal Me encantan este tipo de opciones Para el cuarto outfit Lo que hice fue cambiar En vez de un top Me puse una camiseta Grande En este caso Ustedes si no tienen Una camiseta como la mía Pueden utilizar con cualquier diseño Puede ser blanca Negra De cualquier color Simplemente que sea Como un poquito anchita Y lo que hago es que En el sujetador Me meto como una esquinita De la camiseta Para que me quede Como una parte más arriba Que la otra Y me coloqué Una cadena Que a mí me parece Que este tipo de cadenas Ayudan muchísimo A como completar el look Se ve bastante bien Así que bueno Y me coloqué Este bolsito verde Porque a mí me gusta Como hacer contraste Si voy muy básica Me gusta que un elemento O dos sean como wow O sea porque por ejemplo Yo me pudo haber puesto aquí Un bolso gris O un bolso negro Pero el verde Es como que boom Hace el cambio Como que te ves original Te ves diferente Entonces A mí también me gusta mucho Tener como Ese tipo de accesorios Que sean como diferentes Pero súper extra Así que bueno Y para los zapatos Me coloqué unos adidas Pueden utilizar Unas zapatillas blancas Unas negras Algo cómodo Sin más Y los pantalones Los que ya vieron Pues unos pantalones Acampanados Y para mi último outfit Que es mi súper básico Y que me lo he puesto Varias veces Y ustedes me han preguntado Muchísimo Wow Como te vistes así Me encanta Girl It's so easy bitch Solamente tienes que tener Tops de colores Básicos Y ya está Entonces Este jean Es un modelo Que se llama Beggy Que lo vendían En Sara No sé si todavía Lo están vendiendo Y es un color jean Normal Clarito El top Lo compré En Shane Es top Bueno es el que tengo aquí puesto Es top media manga A mí me parece Que este es un top Que todos deberíamos tener Porque te saca Bastante de apuros Es como que Es cómodo Viste Y es bonito A mí me parece muy bonito Y lo puedes combinar Con todo O sea con todo Te puedes poner este top Queda muy bonito Luego me coloqué Un cinturón transparente Que este es como Mi mega tip Yo odio los cinturones A mí no me gustan O sea siento que me cuesta Mucho combinarlos Entonces ¿Qué hice? Me compré uno transparente Que combine con todo Lo venden en Shane Lo pueden buscar Cinturón transparente Y lo van a conseguir Es increíble A mí me ha solucionado La vida Porque me lo pongo Con cualquier cosa Y con cualquier cosa Se ve bien Obviamente hay cosas Que no Pero en la mayoría Se ve brutal Luego me coloqué Estos Nike Air Que son zapatos deportivos Que de hecho Yo los utilizo para entrenar Pero bueno Para salir del paso Para vestirme diferente Para no siempre ponerme sandalias Pues voy variando Con mis zapatos Yo voy jugando Yo todo lo que tengo Yo lo aprovecho Yo pareciera que tengo Muchas cosas Pero realmente Tengo lo necesario Como para ir jugando Y ya por último Como pueden ver Me coloqué un bolso beige La verdad que pueden utilizar Cualquier cosa Pueden ponerse Una riñonera Un koala No sé cómo le dicen Este bolso que está de moda De lado Pueden ponerse Un bolsito más pequeño Una mochila Un bolso de lado Cualquier cosa Yo en este caso Me gusta este Porque hace como ese contraste Y se ve súper bonito Y elegante Y por último También como ven Me puse estos pendientes Que los amo Yo les doy un consejo Cuando vayan a gastar En accesorios Traten también De primero Si es la primera vez Que están comenzando En esto De comprarse accesorios De no saben qué utilizar Siempre O sea Unas argollas Como estas Plateadas Y doradas Y si pueden Unas pequeñas Y unas más grandes Y ya está Luego De cinturón Un cinturón transparente Un cinturón negro Un cinturón beige Algo básico Así que bueno Esos fueron mis outfits La verdad que como ven Soy muy No sencilla Pero Tampoco voy Como demasiado A lo loca Con la ropa Simplemente a la hora De comprar Compro inteligente Porque antes Porque antes Me pasaba Que decía Ay me encanta Este top Con rayas Y cebra Y tal Y cuando me lo ponía Me lo ponía una vez Y ya no me gustaba O no me sentía cómoda Entonces yo Yo Valeria La Chama Me siento cómoda Comprando ropa Negra Blanca Beige Jeans De todos los colores Ya sea jean De este Jean oscuro Pantalones blancos Pantalones negros De manera que Todo lo que yo vaya Comprando Lo pueda combinar También Juego con los colores Pero Trato de no Meter mucho Los estampados En mi día a día Otro consejo Que te voy a dar Y es que No No te sientas Mal O no sientas Que no te puedes Vestir de una manera Por tu tipo de cuerpo Si tú eres gordita Delgada Alta Baja Morena Blanca Albina Pelirroja Como tú seas Girl O boy Porque todos nos vestimos Y todos son bienvenidos A mi canal No necesitas Tener un cuerpo Específico Para vestirte Así que Deja de limitarte Porque Es que soy gordita Entonces no me puedo Poner tops Bitch Yo soy gordita Y me pongo tops Es todo cuestión De actitud Y de sentirte segura Y de sentirte increíble O sea Tú te puedes vestir Como quieras Siempre y cuando Tu actitud sea In the top of the world Así como las delgadas Se ponen ropa Oversized Las gorditas Nos podemos poner Cosas pegaditas Así que Todo es cuestión De actitud Así que Por favor No quiero que veas Este video Y digas Ay yo no me puedo Vestir así Por mi cuerpo No Porque tú te puedes Vestir como tú quieras Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimo el video Que hayan agarrado idea Que hayan anotado los tips Que ya sepan Que cuando vayan a comprar Piensan Voy a comprar inteligente No me voy a comprar 20 cosas De 20 mil colores Sino voy a escoger Cosas que sé Que puedo utilizar 30 mil veces Y me van a combinar Con todo El verde El verde Así militar El verde combina Con blanco Con negro Con jean El blanco Combina con todo Todo el negro Combina con todo Siempre ve a esos colores Y si te gustan otras cosas Prueba Yo siempre estoy probando Siempre Yo antes no me compraba Cosas amarillas Las odiaba Y ahora es como que me encantan Así que bueno Hasta aquí Ha llegado el video de hoy No olvides que le puedes Dar like si te gustó Y dejarme acá abajo En los comentarios Tu opinión Que te gustaría ver En el próximo video Además Acuérdate de darle click Al botón de suscribir Para que no te pierdas Ningún video No olvides que me puedes Encontrar en mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Y acá abajo En la cajita de descripción Te voy a dejar Mis otras redes sociales Como People Junjunbutton Mi blog Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Una vez más Les mando Un beso Súper enorme Y nos vemos En otro próximo video Adiós